Ah, me están manejando la cobra. Y venimos a patear traseros tigres hoy. Como debe ser. Como debe ser. Bueno, yo... Ay, cocha. Vuelta, vuelta para macho. Vuelta. Anda manejando así, la laseada de chocolate. Imperfecto, pero más o menos. Muy bien. ¿Listo? De seguro yo creo que lo regalamos. Una, dos, tres. Venga. Ahora, ahora, ahora. Todo, todo. Tiempo, tiempo, tiempo. Uno, dos, tres. Venga, 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 venga. Tiempo. Seis segundos, seis segundos. Uno de ellos, uno de ustedes. ¿A más uno? Sí, le van a tener que reventar cuatro globos a ellas. Ustedes vienen corriendo hacia acá. A ver, toman un globo. No, son los cuatro. ¿Cómo que los cuatro? Los cuatro. Tigres y rayados. Y a ver quién lo hace primero. Sí. Es que, me distraen, la verdad, es que... Edwin Chivan. Le vas a poner el globo aquí, es Margarita el que me distrae. Es la edad, comadre. Y lo hace, no lo puedo recrear en este momento. ¡Halo! Me queda su pareja. ¡Hágalo! Es que él aplica la uña, es el arte padre. Él está aplicando la uña de Gavilar. ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno. Bueno, es más o menos un rayado, que es... Y luego el otro, ¿verdad? Sí, luego el otro. Primero tú, tus cuatro globos y a ver cuánto te tardas, ¿ok? Ya tenemos el cronómetro. Ya está. A ver, ahí lo tenemos listo. Las chicas están en su posición. Y jazz preparada. ¿Chicas están en su posición? Ahora sí. Y dice una, dos, tres. ¡Ándale, compadre! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Qué bebé! Uno. A mí se me hace que el pollo ya no va a tener novia. El pollo John. Dos. ¡Ay, palé! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, tiempo! ¡Ahí está, tiempo! ¡Tiempo! 22 segundos. 22 segundos, muy correcto. ¿Estás bien, pollo? ¿Cómo están tus rodillas? Límpiase, límpiase, límpiase. Le debieron de doler las rodillas a él, pero volvieron a mí. Hay que limpiarse. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos allá? Hay buen producto, no hay por qué quejarse. Hay buen producto. Hay buen producto. Producto de pollo, ¿ah? Producto de pollo. Muy bien, muy bien. Muy correcto. Ahora, segundo rayado. ¿Estás listo, verdad? Ay, mira la bebé. Ay, la bebé. Bebé. No, ahorita se los ponemos más lejos, tú no te preocupes. Ten cuidado, bebé. No te vayan a maltratar, bebé. ¿Listos? Ya está el tiempo. Una, dos, tres. ¡Vámonos! Con respeto, con respeto a la bebé. ¡Ah, quiten ese sonido! ¡Ay! El que sigue, el que sigue, vámonos. Ay, bebé. ¿Qué se siente, bebé? Cuidado, con cariño. Hombre, la bebé, ya siendo así. No, bebé, no, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Lo mismo, se tardaron 22. 22 segundos, es lo que están manejando los rayados, el tiempo de reventar cuatro globos. ¿Las dejamos así o las ponemos de pie? ¿Cómo ves, cara? A la rayadita. Ahí las dejamos, ahí las dejamos, ahí las dejamos. ¿Ahí quieres que te quedes? Ahí se quedan. No, 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 no lo pongan más sencillo. Para que se imaginen como si estuvieran en la playa, ¿no? No, bronceándose. Están a gusto, ¿no? ¿Qué se siente, muchachos? No, hay un estado en mandejo. El micrófono porque está la negra. Si mete la mano, pierde. ¡Una, dos, tres! Ahí, aguanta, aguanta, compadre. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiene que aguantar. Todo lo que aguante. Ah, no, bueno, qué figura. Qué figura. Aguanta, pollo, aguanta. Así te ves bien tú, así. Agáchate, agáchate tantito. Agáchate tantito. Cuando tú decidas, hay que durar más. Este tiempo es de pollo. El aguante, el aguante, es de pollo, es suyo. Está tocando ya, se acabó. Una, dos, tres. Vámonos. Ahí está, así, así puedes agarrar. Así, bebé, muy bien. Los rayados. Bebé, está bien, debe agarrar. Bebé a trinque shorts, como debe ser. No importa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, nueve, 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 nueve. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 31, párale, 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 ¿por qué no? Se quedó en 27, hay que entender que los tigres no se alimentan igual que los rayados, hay que entender los perdedores también porque tiene que morir la papaya y muere papaya. Lo que van a hacer es que van a manejar, ¿sí vieron la cobra? Muere papaya, muere, muere, papaya, muere, ya ella ya lo decidió, bebé es grande. Tienen que despedazar la papaya si no lo cuenta, muere papaya, muere, muere papaya, muere. Ah, no, bueno, yo me voy a vomitar, ya me voy, ya me voy de este programa, es una asquerosidad, ya. Muere papaya. No, 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 no me toquen, no me toquen. Ahí está. Muy bien. Y esto fue volumen 3. Muchísimas gracias, desde el próximo viernes. ¡Vámonos con el canchis de canchis canchis por internet! Escoge como el tigre o rayada. Cuando se casen. Canchis, canchis, bailan la danza. Canchis, canchis, día y noche. Canchis, canchis, huele a papaya. Esta señora con su marido, esta señora con su marido. Todas las noches, canchis, canchis, bailan la danza. Canchis, canchis, todas las noches. Canchis, canchis, de vez en cuando. Canchis, canchis. El canchis canchis se puede bailar en la cocina, en la oficina, en el patio. Y si se cansa o se rosa, póngase betacilina. ¡Ah, qué buena medicina! A cualquier lado. Mi abuelito con mi abuelita.